Miren nomas, 5 bolsas de cemento, 2 tubos de 10 pies, la mamá, aquí cabe de todo Yo, Krista, no te va a caber eso, no te va a caber eso, que sí me va a caber, efectivamente, le cupo A mí me gusta el look del carro con estos tubos aquí, ¿qué piensan? Yo creo que lo voy a dejar aquí más, lo voy a dejar aquí como una semana, creo que me sabe gustar Permanentemente, sí, me gusta el tubo aquí Me parece más divertido Bueno, quiero decirles que mi hijo está haciendo un proyecto, papi, tremendo proyecto, o sea, hoy nos fuimos a Home Depot No les puedo contar porque va a ser sorpresa, lo está grabando todo, pero, o sea, miren esto O sea, ¿qué se estará inventando mi hijo con cuántas libras de cemento? 400 libras de cemento seco 400 libras de cemento seco ¿Cómo se llaman estas cosas? Los tubos ¿Qué más? Cemento Hasta un hacha tienen O sea, mejor dicho Ustedes no saben el invento de Fuego también Fuego, Dios mío Fuego, fuego, llamen a los bomberos No era así la canción, no Ya se me olvidó como era ¿Va a ser un proceso de cuántos días, hijo? Yo diría que una semana ¿Una semana? Una semanita Me dijo, me dijo, mami, llévame a Home Depot que necesito comprar un, esto, 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 estuvimos tres horas en Home Depot No ¿Y mañana tienes que lavar tu carro? 40 minutos Sí, está lleno de cemento Algo que ustedes tienen que saber, a mi hijo, o sea, odia estar sucio Literalmente se baña como cinco veces al día Tres 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 veces al día Tres o dos veces Tres o cuatro Y literalmente estaba untado de cemento desde la cabeza hasta los pies No sé cómo soportaste eso En el pelo y en lugares donde no había besado Pero hoy entendimos que puedes hacer este tipo de trabajo O sea, te puedo poner a construir una casita de juguetes para luna, por ejemplo Sería más fácil porque es madera, no cemento Ah, pues te mando a trabajar con Santiago Bueno, me encanta hacer este tipo de proyectos Y como cargó tanto cemento, le duele la espalda Uff Mi espalda está, pero muy Y las rodillas Las rodillas, esto, te dije que te agacharas con las piernas Es que lo hice y aún me duele Y lo importante es que nuestros hijos estén entretenidos en esta cuarentena Muy entretenidos Y aquí mi hijo sigue con su proyecto No saben lo orgullosa que estoy O sea, lo que está haciendo es una tremenda idea Te amo, hijo No saben lo orgullosa que estoy haciendo es una tremenda idea No saben lo orgullosa que estoy haciendo es una tremenda idea